¿Qué es eso? No lo sé. Ay, vaya hombre, ¿pero qué manera de transportarlo a uno? No, no sé, pero ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Es un homenaje a mi gran amigo Rafael. ¿Qué es eso? Todos ustedes vienen a verlo. Rafaelo, amigo. Siempre supe que llegarías lejos, pero no esperaba que tanto. Pues, si ustedes me lo permiten, los llevaré a conocer más de esta gran estrella. ¿Me acompañan en este viaje? Pues vámonos. Pues les voy a contar la historia de Rafaelo, que junto con Miguel Ángelo y Da Vinci, marcaron el arte de toda una época. El Renacimiento. Para los que no conocen qué es el Renacimiento, empezaré por decirles que es un movimiento artístico y cultural que comienza junto con la Edad Moderna, periodo posterior a la Edad Media. Sí, sí, sí. Aquella época de grandes castillos y caballeros con fuertes armaduras. Y que se extiende entre los siglos XIV y XVI. Esta fue una época de importantes cambios y grandes descubrimientos. Viajes transoceánicos. ¡Eleven anclas! ¡Lo ha ordenado el capitán! La invención de la imprenta. El telescopio. La creación de las primeras universidades. Y el desarrollo de un gran esplendor artístico y científico, claro. Y entre toda esta oleada de cambios, nace en el año de 1843 en Urbino, Italia. Uno de los centros artísticos más importantes del momento. ¡Rafaelo Sancio! El pintor de la dulzura y la amabilidad. Muy reconocido por su personalidad y por su maravillosa creación artística. Que va desde pinturas religiosas e históricas hasta preciosos retratos. Teniendo entre una de sus más famosas obras, su autorretrato. ¡Pero qué maravillosa idea! ¿Alguna vez han hecho un autorretrato? ¿Les parece que hagamos todos juntos un autorretrato y lo subamos a nuestras redes sociales? ¿Para que publiquen nuestra obra de arte? ¡Sí! Pues manos a la obra. Y mientras ustedes terminan su obra de arte, yo les seguiré contando. Y sin duda, Rafaelo nació con la pintura en las venas. Y a pesar de venir de una familia de pintores y de un padre pintor del cual aprendió las bases de este oficio, quedó huérfano a la corta edad de 11 años. No, no, pero no se pongan tristes que él supo aprovechar su desgracia y hacer con ella una oportunidad. Y fue así que aprovechó el renombre de su padre para ponerse en contacto con uno de los mejores maestros de la época. Pietro Perugino. Y así emprendió el primer gran viaje de su vida hacia Cita de Castelo para convertirse en alumno de Pietro. Quien se convirtió en su más grande inspiración e influencia. Y con quien no solamente logró trabajar codo a codo, sino también hacer sus primeros trabajos en solitario hacia 1499, a la corta edad de 16 años. Vaya, ese Rafaelo sí que sabía luchar y trabajar duro por sus sueños. ¿Y ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Doctor? ¿Científica? ¿En serio? ¿Veterinaria? ¿Pintor? ¿Como Rafaelo? ¡Guau! Pues aquí tienes una gran inspiración. Y es así que hacia 1504 tenemos la primer gran obra maestra firmada por Rafaelo. Los Desposorios de la Virgen. Obra que muestra la grandeza en su técnica y la maestría en su estilo. Demostrando que el alumno siempre supera al maestro y entregándonos un artista completamente sólido. Así que allá, del otro lado del cristal, recuerda que tú puedes ser mucho más grande y mejor que esa persona a la que admiras. Imagina poder superar a ese gran personaje, futbolista o rockstar. Yo estoy seguro que tú puedes trabajar duro y llegar más lejos. Bueno, y volviendo a la historia del gran Rafaelo. Gracias a todo su talento, es solicitado ahora en Florencia. ¡Sí! La capital de las artes. Lugar que alberga hoy en día la mayor cantidad de obras maestras del planeta. Y ahí estaba nuestro amigo triunfando, donde empezaría pintando, primero por encargo y después terminaría en el mismísimo Vaticano. Lugar donde conoció a otro grande. ¿Saben de quién estoy hablando? No. A ver, momento, momento. No, 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 no. Uno a uno porque si no, no entiendo. Está bien, está bien. Eh, les daré una pista. Mmm... ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? No. No, no fue Diego Rivera, él todavía no nacía. ¿Quién? No, 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 tampoco fue de una tela, pero están cerca. Sí, sí, pero ella lo dijo primero, eh. Miguel Angelo Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano. Considerado uno de los más grandes artistas del momento. Otro rockstar que tenía puestas en él las miradas, justo cuando Raffaello llega a Florencia. Es así que se vuelven rivales. Y mientras uno pintaba la Capilla Sixtina, el otro pintaba las estancias del departamento papal. Mismas en las que Raffaello homenajearía a su enemigo, pintándolo como el malhumorado filósofo Heráclito. En la escuela de Atenas. Y es que cuentan las malas lenguas, que ese Miguel Angelo sí tenía un carácter de los mil demonios, eh. Y Raffaello ganó más y más y más y más renombre, hasta que llegó a convertirse en un honorable hombre de corte. Ahora se rodeaba de grandes personalidades y llegó inclusive a inaugurar una real escuela, con la cual podía solventar la gran demanda que tenía de trabajo. Y entonces empezó a desempeñarse también como arqueólogo, escenógrafo teatral y arquitecto. Y en el año de 1520, en la cima de su éxito, a la edad de 37 años y de causas aún desconocidas. Sí, es todo un misterio. Muere el día de su cumpleaños, como lo dice en su epitafio. Un epitafio es una leyenda grabada en una lápida o sepultura. Cuando vivió, la naturaleza temió ser vencida por él. Y ahora que ha muerto, también teme morir. Y a pesar de que nunca se casó, pues mucho se rumoró de su romance con Margarita Lutti, a quien inmortalizó en otro de sus grandes, famosos retratos. La Fornarina. ¡Ay! ¡Ay! Y hablando de retratos, ¿ustedes acabaron el suyo? ¿Sí? A ver. ¡Wow! ¡Órale! Ustedes sí que son grandes artistas. No olviden mandarlo a nuestras redes sociales para que podamos compartirlo en nuestras páginas. Y si ustedes quieren ver más obras de mi gran amigo Rafaelo, no olviden venir a Magistro Rafaelo en el Centro Nacional de las Artes, en donde podrán aprender y divertirse muchísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué tarde es! Creo que ya va a ser momento de despedirnos. Todavía tengo que esperar a que me lleven a mi sala de exposición. Damitas, caballeros, fue un enorme placer contar con su presencia. ¡Señores! ¿Quién dejó eso ahí? ¡Llévenselo! ¡Adiós! ¡Maldita! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Gracias por ver el video.